En el proyecto de resolución A78-L16, titulado Día Internacional de la Papa, la representación del Perú desea expresar su reconocimiento agradecido a los 37 Estados miembros que han apoyado decididamente esta iniciativa, otorgándonos su copatrocinio original. La historia y la ciencia han demostrado fehacientemente que la papa, cuyo origen se reconoce en las tierras altas de los Andes sudamericanos, es más que un alimento básico. Empuridad es un símbolo de herencia cultural y un recurso alimentario imprescindible que se proyecta cotidianamente en nuestros pueblos a través de múltiples dimensiones, las mismas que impactan beneficiosamente sobre la vida de millones de personas. Los primeros indicios de su domesticación se han encontrado en la cultura chilica, en Lima, Perú, hace aproximadamente 5.000 años. Su cultivo fue fundamental para el desarrollo de las culturas pre-incas e inca, las cuales incluso desarrollaron procesos de transformación que permitieron su conservación. Así, su administración a partir de estructuras conocidas como tambos, permitieron generar uno de los primeros sistemas de seguridad alimentaria. El proceso de su domesticación en el Perú ha generado la existencia de cerca de 3.000 variedades en los bancos de geoplasma. Introducida en Europa vía España en 1560 por iniciativa del conquistador y cronista Pedro Cieza de León, la aceptación de la papa fue, en primera instancia, lenta y hasta conflictiva. Así fue considerada como una simple excentricidad botánica y hasta fue cuestionada en algunos por no aparecer mencionada en textos sagrados algunos. Al respecto, se llegó a decir, entre comillas, que era obra del diablo, ya que al crecer tan rápido, parecía evidente que dicho fruto de naturaleza estuviese preso de algún embrujo. Gracias a la tenacidad del farmacéutico, botánico y amante del buen degustar, el francés Antenua Parmentier, la papa llegó a ser aceptada en las mesas populares de manera masiva y por demás valorada por su sabor y propiedades alimenticias. No está de más recordar que fue un contundente medio para combatir la hambruna en muchos de nuestros pueblos. Señor Presidente, la contribución de la papa al suministro mundial de alimentos sigue acrecentándose y su consumo sea más que duplicado durante los últimos 30 años. Actualmente, se produce en más de 150 países sobre más de 24 millones de hectáreas. Las estadísticas de la FAO señalan que se cuenta con una producción global estimada en 400 millones de toneladas al año. Se trata, pues, de un inestimable recurso alimentario y un sustancial generador de ingresos para familias y productores rurales a nivel mundial. En esa línea, el Perú estima pertinente acrecentar la conciencia mundial sobre la valería de este tubérculo en la dieta familiar y la economía mundial, estableciendo el Día Internacional de la Papa, que como se propone en el proyecto de resolución, se celebraría cada 30 de mayo. Dicha medida nos permitiría llamar la atención sobre la importancia de este ancestral cultivo para sustentar los esfuerzos para reducir el hambre, la malnutrición y la pobreza, así como para incentivar el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas. La aprobación del proyecto que hoy presentamos promoverá la realización de actividades en favor de toda la cadena de valor del cultivo de la papa, estimulará la cooperación y la adopción de medidas sobre su producción y consumo sostenible. En ese sentido, la presente propuesta se sustenta en la recomendación contenida en la resolución 3 barra 2023, adoptada por consenso en julio del presente año, en el marco del 43º periodo de sesiones de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la cual recoge a su vez los endosos técnicos del Comité de Agricultura y del Consejo de Dicho 20. Agradecemos a la FAO el soporte técnico brindado para la materialización de esta iniciativa y saludamos su disposición a facilitar la observancia de este Día Internacional. Concluyo, señor Presidente, dejando constancia de la importancia histórica de la papa en la lucha mundial contra el hambre, su relevancia para el, entre comillas, acicalamiento a la gastronomía, así como su significación económica en el tiempo presente a través de su presencia en la actividad agrícola e industrial de nuestros pueblos. Agradecemos a todos los miembros que han introducido su copatrocino al proyecto de resolución e invitamos a aquellas delegaciones que aún no lo han hecho a que nos acompañen copatrocinando el Día Internacional de la Papa. Muchas gracias por habernos escuchado. Muy amables. Agradezco al distinguido representante de Perú.